¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Me alegro mucho. Este video va a ser súper rápido porque solo les quería anunciar dos cosas. La primera noticia que les quiero dar es que el día de mañana 20 de octubre vamos a estar reclamando esta Valkiria completamente gratis. Tiene un total de mil copias y la vamos a estar consiguiendo en esta experiencia. Como pueden ver aquí pasa el temporizador y faltan menos de 24 horas para que salga el ítem. Pero para que lo podamos reclamar tenemos que seguir a estos usuarios y tenemos que estar en su grupo. Ya después de hacer eso solo nos acercamos al ítem y le damos un clic. Y así de fácil nos estaría pasando el cartel para que lo podamos reclamar. Cabe aclarar una cosa y es que se van a unir muchísimas personas para intentar reclamar esta Valkiria a Corblox. Pero ustedes se preguntarán ¿A qué horas va a estar saliendo el ítem? Bueno pues aquí les dejo una imagen con diferentes horarios para que vean a qué hora sale en su país. Y la segunda noticia que sé que a muchos de ustedes les va a gustar es que ya tenemos en el catálogo esta calabaza que se subió recientemente. En colaboración con el Um Roku una persona normal y principalmente la persona que subió este limitado es Robert. Literalmente gracias a él tenemos este ítem. En los siguientes días voy a estar regalando algunos códigos de este limitado para que estén atentos. Así que vamos a tener algunos sorteos. Y ya que estamos hablando de sorteos pues el día de mañana voy a estar dropeando la corona morada que les había prometido. Lamentablemente hoy sábado no tuve mucho tiempo pero el día de mañana sí voy a poder estar dando la corona. Yo les estaré diciendo la hora en mi grupo de Roblox. Para que puedan reclamar la corona me tienen que seguir, tienen que estar en mi grupo y tienen que estar en el grupo de Supreme. Se reclaman esta experiencia y el código solo va a tener un solo uso. Así que el más rápido que lo canjee se lo lleva. Antes de continuar, si has querido comprar accesorios en el catálogo pero lamentablemente no tienes Robux, es por eso que te recomiendo esta página donde puedes ganar Robux gratis. RBX Plus es una muy buena opción para ganar Robux tan solo haciendo encuestas y ofertas. Lo único que tienes que hacer es poner tu usuario de Roblox y tienes que poner mi código ELI210. De esta forma estarás ganando Robux gratis. Enlace en la descripción y un comentario fijado. Si te gustó el video suscríbete y dame un like. Si quieres tener más información sobre futuros limitados pueden hacer clic en alguno de estos videos. Yo soy tu amigo ELI210 y nos vemos.